Vámonos con toda su fuerza, Laura Zapata estalló en contra del presidente de México y le gritó hasta lo que no, cheque nada más. Laura Zapata opinó de la tibia respuesta del presidente de México ante el coronavirus. Yo creo que estamos viviendo un momento tremendo y además aunado a la desinformación absoluta y total y al descuido absoluto y total del sistema de salud a los mexicanos, pues de repente tienes que aparecer y decir, a ver, no saludes de beso, la gente me quiere saludar de beso, me quiere dar la mano y digo no. Y es que para nadie es un secreto que la actriz no traga a López Obrador. Yo les quiero decir públicamente que si el presidente hubiera cumplido alguna de todas las promesas que hizo en campaña, yo le estaría aplaudiendo, yo lo estaría apoyando, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando en salud. Y se le fue la yugular al opinar sobre el estado actual de México. Estamos perdidos, nuestra economía está en ceros, nada de lo que prometieron, la gasolina no está en 10 pesos como dijeron que cuando ellos entraran, nos están matando a todos, la seguridad no existe, cada día están más violentos, más seguros de tomar las calles. Para el vivo, Cris Ortiz. Como mexicano me duele decir que tiene toda la razón, amiga. Tiene toda la razón, la verdad es que la inseguridad cada vez está peor, no sé, está muy fuerte. Ya no hablamos de la economía, pero sí, sobre todo la inseguridad. Sí, y ahorita con las medidas que todos los otros países están tomando al respecto del coronavirus, y ahí en México no se hace nada, estaban diciendo que iban a hacer lo de la pasión de Cristo en Iztapalapa aún, mordiéndole cachetes a los niños. Ay, no me...